hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos con un nuevo gameplay la séptima noche de 7 days to die bueno gente y nos aproximamos a lo que sería la séptima noche en este caso son los del séptimo día como veis la hora 00 y bueno quería que seguir cavando no me recuerdo dónde estaba la otra caja vale pues aquí hay otra caja verdad vamos a ver si lo podemos hacer si lo podemos hacer y esta la vamos a poner para el agua de yuca aquí mientras tanto y la caja lo voy a poner aquí ok aquí arriba que es lo que hay mira hachas bastantes h bueno mientras sigue oscuro aquí vamos a seguir cavando buscando piedras buscando hierro también para hacer nuestra base como se puede decir subterránea pues aquí vamos a pasar a ver una cosa que vamos a pasar unas cuantas noches creo yo por lo menos esta noche lo vamos a pasar aquí no sé si esto será la base definitiva no lo creo vamos a soltar esto aquí para que me ilumine qué os parece bueno vamos a seguir cavando y creo que estoy a salvo aquí abajo por lo menos esta noche que sería la sexta una vez que se debía me voy a ir a buscar más madera y ver si caso algo porque necesito cueros para hacerla lo que la forja y luego puedes investigar un poco pero la noche voy a estar aquí la séptima noche la vamos a pasar aquí no quiero arriesgarme de alejarme ni nada de eso mucho en riesgo si me dejo bueno señores ha amanecido y voy a aprovechar de salir un poco aprovechar de salir un poco vamos a dejar aquí cosas que no voy a utilizar ahora como la madera quizá la mata de esto la yuca está esto 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 quizá lo dejamos este garrote vamos a tirar lo puedo destrozar al que me da vale pues nos vamos vamos a poner vamos a empezar a trabajar ok poner esto veo que no ha venido ninguno esa es buena señal muy buena señal este ok vamos a ir poniéndolos aquí a ver voy a necesitar madera para reforzar estos muros no sé dónde están ok pero más o menos ¿no? después ponemos más ok no puedo ¿no? por lo menos vamos poniendo por allí por aquí también la idea del túnel creo que es mala porque después pensándolo si ellos entran en el túnel y empiezan a acabar hacia adentro pues me van a destruir mi refugio entonces creo que no es muy buena esa pero bueno esta es la primera séptima noche y a ver si nos va bien voy a poner por aquí por lo menos aquí aún no me han visto faltan dos oye ahí 600 200 ¿no? vale pues me voy me voy a la zona de mírame a este zombie que hace ir a ir volando vamos a tratar de matarle a ver a ver si me da algo hay otro por ahí nada pero chao chao Lucas y este espero que no haya otro ahí viene otro tengo flechas ¿no? es que este creo que está por caer es que en la cabeza me cuesta con el mando mira en el pecho uy viene loco viene loco prefiero el loco primero ¿no? bueno si es que le doy si es que le doy con el cactus me estoy echando hacia atrás y si no me escucháis lo siento no lo hago a propósito uh pero es que me voy echando hacia atrás sin querer yo creo que está feliz y este también mira valió la pena vale adiós bueno son las 10 el tiempo pasa rapidísimo si te descuidas pasa rapidísimo ¿y dónde estamos? ¿dónde estamos? hacia la izquierda hacia allá vale venga aquí hay una bolsa de basura un conejito que no sé cómo taparlo más porquerías vamos a tirarlo porque si no se confunde mira esa que hay a casa hay uno aquí no, no hay uno hay muchos es un cementerio qué rápido ha caído no, estos me dieron y no me van a dejar son muchos si quiero madera tengo que olvidarme de ellos menos mal que tengo agua menos mal que tengo agua vamos Alex tranquilo no viene nadie vamos a empezar a picar madera que necesito mucha bueno señores estoy buscando un airdrop que según ha caído por aquí pero está aquí el cementerio este uy déjame ver si puedo poner en el mapa esto esto es un cementerio o algo a ver le ponemos esto que parezca como una lapidita a ver qué podremos conseguir aquí hay agua bueno vamos a llevarnos todo estoy alejando un poco de level drop pero creo que no hay nadie sería interesante venir aquí y mira no sé si habrá agua mmm ¿qué es esto? un faro creo que estoy escuchando pasos esto lo voy a dejar aquí ¿veis? hay alguien por ahí me voy me voy a buscar mi bueno ¿qué quiere morir? entre terribles sufrimientos toma en la cabeza no sé si está muerto sí venga dame lo que tengas mmm bueno me lo llevo por no hacer un feo y dejarlo que sería bastante feo pero vamos a buscar el layer drop a ver qué tiene pero este sitio se ve interesante para venir al día siguiente porque son las 3 de la tarde madera he pillado pero tampoco es que tenga mucho menos mal que tengo bastante en casa como veis la parte gráfica deja mucho que desear pero el juego en sí es una pasada la temática que tiene a ver qué tiene esto mírame esto eso está lleno tú fuera el garrote también fuera que no lo estoy utilizando las hojas mmm bueno tú te voy a comer esto lo voy a destruir esto me lo voy a leer venga Alex que ahí vienen ¿dónde están? ¿dónde están? vale sé que están por ahí hey la mochila tiene la botella vacía me sirve me sirve me sirve no tengo espacio ay Dios no tengo espacio esto lo puedo desperdiciar destrozar perdón y ahora vamos a meter esto esto creo que me viene bien esto me viene bien este de aquí lo vamos a destruir y nos vamos estoy muriendo me dice y no me había dado cuenta bueno bebemos algo de nuevo vale nos vamos esto está vacío vale señores la casa está para allá estoy lleno de cosas me gustaría conseguir un arma de de metal pero de todas maneras hay que tratar de cazar Alex no te puedo decir todavía son las cuatro pero animales no esos bichos ¿a qué tendrá este? porque esa es otra que ellas tienen cosas creo que se murió creo que le dan la cabeza pero ahí hay una gallina ¿qué será aquello? un coche pero creo que ya llegamos porque esto me suena que es ¿no? ¿por qué no hemos estado? a ver si la casa está lejos bueno nos vamos si aquí estuve ya me suena ya que aquí estuve me hace falta un animal solo un cuero tengo creo que la partida anterior que está grabada llega a tener 16 pero conseguido porque no no llega a cazar bueno señores estuve aquí que estoy cerca de la casa revisando eso hay una cuanta cosa mucha porquería pero me regreso a casa por la hora que es son las 8 y 30 ya va a ser de noche no he podido reforzar nada de esto qué pena siendo la séptima noche es muy grave es muy grave es muy grave pero bueno hay que ir avanzando hay que moverse bueno señores esto creo que lo van a destruir voy a dejar esto arriba rápidamente rápidamente hemos dicho que dejamos esto esto llevo, llevo, llevo papel no me interesa tú, esto esto lo puedo dejar bueno ahora quizá vamos a dejarlo mira esto esto venga aquí aquí va esto ¿dónde está? ok y agüita por si acaso no nunca sabe y me voy para abajo señores vamos a construir esto de madera mira pinchos vamos a construir ok ¿por qué? no sé no me fío mucho de repente no pasa nada pero vamos a poner aquí pinchos ya los quitaré y bueno vamos a esperar la noche bueno señores nos falta nada 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 para la noche he cometido el error de que me he venido abajo no tengo solo tengo huevos bueno vamos a comer los huevos y ya son las 10 de la noche señores séptima noche y ya los escucho muy mala señal vamos a poner aquí más espero que se estén dando ahí con los pinchos esta vez voy a quedarme aquí e intentar reducir los las hachas 300 hachas puedo hacer no creo que las haga todas es gracioso como pareciera que los mandan a callar entre ellos son unos zombies inteligentes bueno a ver si llegamos a a una buena cifra con los con las hachitas estas dios como sufren espero que se alejen escucháis se le están dando la casa arriba es la séptima noche la primera gran orla que estoy pasando uff ¿me escucháis la madera? se están rompiendo la casa y claro no tengo tanta protección la madera todo el cerco que puse de madera son desgraciados zombies bueno señores nada volvemos en un plis plas bueno señores ya va a amanecer no paro de escuchar los zombies que están cerca se quejan mucho he llegado a subir a 394 el hacha yo pensé que podía llegar a 400 y hice bastante el hacha creo que hice como 300 solo que me he quedado sin piedra entonces bueno vamos a ir buscando más piedritas así que vamos igual abriendo este espacio aquí que quería hacer esto ampliar un poco esto que es un refugio momentáneo pero está bien no sé creo que como están haciendo ruido pero seguramente son cuantiosos porque no paraba de escuchar las maderas y seguramente como salga estarán allí ¿te imaginas que yo dándole y dándole aquí cavando llegue al agua me muero aquí ahogado me va a venir bien para la fabricación de más hachas y paga va a amanecer y vamos a salir a ver qué tal vamos a limpiar está difícil está tiene un zombie y amanecer vamos a ver si estarán quemando con el sol muy bueno con el sol yo creo que están quemando vamos a ver bueno vamos a quitar los pinchos para no hacerme daño yo diría de a partir de este día siguiente buscar más madera porque esto me ha beneficiado mucho para subir las las herramientas espero que no haya ninguno adentro no pudieron entrar aquí para comer o beber a veces que me mandaron me cayó de verdad no tiene ser padre no tengo que ver qué mira como rompieron esto si aquí había toma si aquí había madera nos reventaron ¿cómo están? ¿cómo están? en el hueco no hay ninguno mira toma se ve que se dieron con los pinchos y los pinchos ayudaron mucho tengo ganas de hacer una segunda barrera de pinchos no sé no sé cómo lo veis a ver si hay alguno por aquí mira toma no tiene pierna toma ahora sí ahora sí qué destrozo estaban haciendo estos bichos me destruyeron esto estos murieron por los pinchos estos que están aquí a ver mira Dios mío ahora ya me voy yo me voy porque no sé cómo viene por el suelo mirame esto esto es nuevo pero así y esto le damos en el pecho o en la cabeza toma el cuello ahí se me fue la limpieza va a tardar no quiero perder tiempo en la limpieza porque quiero ir a buscar más maneras creo que está listo solo me queda esta bueno la séptima noche fue un éxito y la madera es para el pincho voy a hacer más barras de pincho y muros barrera de pincho toma ok a ver qué me das el casco este casco sí que vale la pena y esto el casco sí que vale la pena mira para las flechas sanduí verde no me va hay otro hola qué es esto qué tiene qué es esto sangre bolsa de sangre mira esa es para curarlo y ya está creo que hay otro por ahí sí es que eran muchos yo te dije que eran muchos uh vienen más bueno esos de punta de metal me gustaría hacer más flechas de esas e incluso la ballesta chau era muy simpática pero he tenido que matarte a ver el agua me sirve lo otro te lo puedes quedar hey esto sí que me va bien esto sí que me va bien y este de aquí me lo como directamente vale vale gente vamos a ir para adentro a dejar cosas qué desastre me hicieron de verdad parecen unos niños pequeños a ver vamos a dejar esto de aquí lo vamos a despedazar vamos a dejar carbón me lo llevo vamos a dejar esto aquí vamos a dejar esto aquí la arena la dejamos aquí ok vamos a dejar aquí las botas mientras tanto esto del casco aquí metemos el carbón que se me olvida meterlo antes y me voy a ver ahora la sangre vamos a dejarla que me puede servir creo yo qué es lo otro un vendaje mira qué bien ah y esto creo que va para esto lo vamos a dejar aquí a ver qué tal vale señores vámonos vamos a buscar madera porque estos desgraciados mirad cómo me devolvieron todo bueno pero la madera la vamos a buscar en el próximo vídeo porque me están llamando lo siento mucho dejamos este vídeo hasta aquí gracias por haber visto este vídeo pelazo de pibola noche fue un desastre lo que han hecho un desastre para ese niño pequeño gracias por estar aquí un like si os ha gustado cualquier comentario podéis hacerlo nos vemos en un próximo vídeo el próximo va a estar bueno porque voy a empezar a buscar madera y buscar más cosas interesantes vamos a empezar a hacer la fragua ok hasta la próxima gente un beso y abrazo para todos chao gente chau 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 ¡Gracias!